Señoras y señores Señoras y señores Señoras y señores A ti me dedico estos versos, señora enojona, tú que me obligaste a comer chayote y zanahoria. Traje calabaza insensible, ese mundo era muy saludable, y me iba muy mal si no me terminaba la sopa. Su nombre es un hombre común como las mañanitas, se pintan las canas y creen que no sabe la gente. Y para no hacer más desmadres, esa doña de quien hablo, también es un poco chismosa, pero ella es mi madre. Felicidades a todas las mamás del mundo. Su nombre es un hombre común como las mañanitas, se pintan las canas y creen que no sabe la gente. Y para no hacer más desmadres, esa doña de quien hablo, también es un poco chismosa, pero ella es mi madre. Y para no hacer más desmadres, esa doña de quien hablo, también es un poco chismosa, pero ella es mi madre.